Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha luchado contra fuerzas espirituales malignas. Física y espiritualmente ha sido esta lucha, pero que sin embargo, poco a poco, lo arrastran hasta su perdición. Hoy hablaremos de la extraña posesión de Julio la Mamona, quien al tomar algún líquido espirituoso se transforma en la vampireza Saidubi la salvaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!